San Rafael de Guanapalo Con un joropo altanero Que le hice al cachila pero como un sencillo homenaje Reconoció personaje Se este terruño bonito Se crió en el llano infinito Rodeado de bestia y ganado Y hoy se encuentra organizado Con sus hijos y su esposa No tiene casa lujosa pero en su humilde morasa Nunca le hace falta nada Vive con lo necesario Y sin gozar de un salario Come calza y viste bien Y en ocasiones lo ve Contento y emparrandado No toma trago borreado Pues en el bolsillo carga Una plata siempre larga Pa' brindarle a sus amigos Y de esto yo soy testigo Pues como su compañero Conozco sus correderos Y aquí le vengo a contar De lo que pude observar Mientras que anduve con él Mantiene un brioso corcel En una cuadra ensueltado Y su aper organizado Con su soga amarillita Por cierto bien suavecita También pegada al soguero Un maniador berijero Pues es hombre precavido Y de todo lo vivido Enseñanza le ha quedado De tarde sale apurado Sobre su piel sillónero Sobre su piel sillónero Luciendo un criollo sombrero Revolver cuchillo y ruana Y se pierde en la sabana Con rumbo a la mañosera Allí muy paciente Espera Que el ganado salga sin prisa Siempre en contra de la brisa Porque si no lo ventea Desde un árbol lo vigea Y cuando ya está seguro Muy sigiloso en lo oscuro Se acerca lo suficiente Y cuando el rodeo lo siente Ella casi va prensado El camino le ha cortado Al más bonito orejano Y se agarra mano a mano Y con un lazo certero Le hace silbar el guarguero Cuando la gasa lo aprieta Y allí entre monta y banqueta Se prensa el cachilafero Y allí entre monta y banqueta Y allí entre monta y banqueta Se baja de su caballo y rápido lo maneja Como es diestro en la tarea Todo lo hace con destreza Lo achica y el bicho empieza a jalar de lado a lado Él espera relajado Que es el momento preciso Que ya el animal sumiso sin problemas le lajea O si no lo naricea O echa mano a sus agüeros La vuelta el cachila pero esa casi nunca falla Y en ocasiones le raya Los párparos con cautela Y no lo aprendió en la escuela Lo sacó de sus vivencias y pulió con la experiencia Obregando en la faena Por la mala o por la buena Pero llega porque llega Y si es que es mucha la brega Él mantiene en una mata Metido entre una solapa Su hierro y ayoguerea El orejano berrea Al sentir el quemonazo Y después le suelta el lazo Que corra por la llanura Él sabe que sin premura Después viene y lo vaquea Y nadie se lo pelea Pues tiene limpio su hierro Y luego para el encierro Y luego para el encierro Donde tiene su ganao Ahí lo deja empotrerao Sin temor que se le vaya Forma casi una muralla Puertas de alambre junticas Se ven ovillas bonitas Chifles, toros y novillos Con ellos ya en el bolsillo Cuando llega un ganadero Siempre deja pa'l criadero De las hembras las mejores Por ahí se escuchan rumores Que la ley lo anda buscando No saben dónde ni cuándo Le vayan a dar captura Cuando la vaina está dura En su finca se relaja Y cuando la marea baja Él regresa a sus andanzas Dice que jamás se cansa Que pa' eso fue que nació Hace unos días se escuchó Que le harían un homenaje Se puso su mejor traje Y el sombrero a medio palo Y hoy está aquí en Guanapalo En un lugar especial Escuchando el recital Y por mi Dios bendecido Con el vive agradecido Que es quien lo libra del mal Era la presentación Esta finaliza en la voz recia José Hugo Evertí Mi canto Al cachilapero En tono de do menor Bueno, yo quiero Invitarlos Vamos, por favor Mario Pérez, por favor A la tarima Está Zona de alimentación Pero aquí a mi derecha Están los camburitos Plátano verde Venga, qué bonita presentación Nilsson Plaza Muchas gracias Vamos a comprar Este proyecto bonito Emprendimiento Muchas gracias Bueno, vienen los invitados especiales Y viene la final de Coplero Por eso Garganta y Copla Son un solo sentimiento Donde el alma y corazón Son tan libres como el viento Recorriendo mis lugares Inculmes como el viento Así el viento San Rafael de Guanapalo San Rafael de Guanapalo Cuna de un festival criollo Y vine a catear mi pollo Y vine a catear mi pollo Con un joroepo altanero Que le hice al cachilapero Como un sencillo homenaje Reconoció personaje De este terruño bonito De este terruño bonito Se crió en el llano infinito Rodeo de bestia y ganao Y hoy se encuentra organizao Con sus hijos y su esposa No tiene casa lujosa No tiene casa lujosa Pero en su humilde morada Nunca le hace falta nada Vive con lo necesario Y sin gozar de un salario Come calza y viste bien Y en ocasiones lo ven Contento y emparrandao No toma trago gorreado Pues en el bolsillo carga Una plata siempre larga Pa' brindarle a sus amigos Y de esto yo soy testigo Pues como su compañero Conozco sus correderos Y aquí le vengo a contar De lo que pude observar Mientras que anduve con él Mantiene un brioso cortel En una cuadra insueltao Y su aper organizao Con su soga amarillita Por cierto bien suavecita También pegada al soguero Un maniador berijero Pues ese hombre precavido Y de todo lo vivido En señal sale a quedao Que tarde sale apurao Sobre su piel sillonero Luciendo un criollo sombrero Revolver cuchillo y ruana Y se pierde en la sabana Con rumbo a la mañosera Allí muy pendiente espera Que el ganao salga sin prisa Siempre en contra de la brisa Porque si no lo ventea Desde un árbol lo vigera Y cuando ya está seguro Muy sigiloso en lo oscuro Se acerca lo suficiente Y cuando el rodeo lo siente Él ya casi va prensao El camino le ha cortao Al más bonito orejano Y se agarra mano a mano Y con un lazo certero Le hace silbar el guarguero Cuando la gasa lo aprenta Y allí entre monta y banqueta Se prensa el cachilapero Y allí está en contra de los grata biggest喔 Y allí está en contra de los grata Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que es el momento preciso Que ya el animal sumiso Sin problemas le lajea O si no lo naricea O echa mano a sus abueros La vuelta el cachila Pero esa casi nunca falla Y en ocasiones le raya Los párparos con cautela Y no lo aprendió en la escuela Lo sacó de sus vivencias Y pulió con la experiencia Y bregando en la faena Por la mala o por la buena Pero llega porque llega Ay si es que es mucha la brega El mantiene en una mata Metido entre una solapa Su hierro ya yo guerea El orejano berrea Al sentir el quemonazo Y después le suelta el lazo Que corra por la llanura Él sabe que siempre mora Después viene y lo vaquea Y nadie se lo pelea Pues tiene limpio su hierro Y luego para el encierro Donde tiene su ganao Ahí lo deja empotrerao Sin temor que se le vaya Forma casi una muralla Cuerdas de alambre junticas Se ven ovillas bonitas Chifles toros y novillos Con ellos llena el bolsillo Cuando llega un ganadero Siempre deja pa'l criadero De las hembras las mejores Por ahí se escuchan rumores Que la ley lo anda buscando No saben dónde ni cuándo Le vayan a dar captura Cuando la vaina está dura En su finca se relaja Y cuando la marea baja Él regresa a sus andanzas Dice que jamás se cansa Que pa' eso fue que nació Hace unos días se escuchó Que le harían un homenaje Se puso su mejor traje Y el sombrero a medio palo Y hoy está aquí en Guanapalo En un lugar especial Escuchando el recital Y por mi Dios bendecido Con él vive agradecido Que es siendo libra del mal Era la presentación de José Huber Ortiz Con la obra Mi Canto El Cachilafero En tono de do menor En este desempate En la finalísima En la modalidad De voz recia Ya hay puntaje 86 puntos 88 Y 85 Gol Y 85 Y añadirlo ¡X3! ¡TARK! ¡X3! ¡X3!